Y allá juega por izquierda, ahora Peñaroy con Hernández, Hernández para Mendes, costado del área, busca la devolución, la tiene Mendes, Mendes entreverado, terminó perdiendo por el cepillo González, larga pelota para May, corre con Rack, llega Rack primero, va tirando rápidamente para Menose, Menose va sobre la mitad de la cancha, cero a cero el partido, mete buena pelota para Neso, la desvió para Mendes, tiene el primero, llegó al área, que echó, tiró, ¡goooool! ¡Gooooool de Peñaroy, Abel! ¡Abel, Abel, Abel, Abel! Entró por el corazón del área, hizo un gran enganche, definió de puntín a la derecha del arquero después de una gran pelota, que le metió Menose a Arezzo, Arezzo fue arriba y de cabeza la desvió para la entrada de Abel, y Abel definió extraordinario, Abel, Abel, gana Peñaroy 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Peñaroy había sido más que Danilo en el primer tiempo y empieza a consolidarlo, o por lo menos logra concretarlo en el marcador, sobre el cierre, cuando el primer tiempo empezaba a irse, encuentra un 1 a 0 importantísimo para trasladar esa superioridad en el juego al marcador, una muy buena definición de Abel Hernández, además quiso pasar de largo a 1 y terminó dándole rastrero con 3 dedos para meter el gol. Y volvió la plena, volvió el 1 a 2 al Estadio Campeón del Siglo, bailó Abel Hernández en el festejo, locura de sus compañeros que fueron todos a abrazarlos, como que se sacó la mufa y metió esa plenita, ese 1 a 2, en el Estadio Campeón del Siglo para que se vuelvan locos los hinchas aurinegros. Más allá de la definición, recién hablábamos con Nico, hay una muy buena participación de Arezzo, porque la peinada que hace es el gesto menos esperable y deja fuera de combate a los dos zagueros con esa peinada. Y Abel Hernández mano a mano. Alvarito. Iba a levantar desde la izquierda el Pato Sánchez, 1 a 0 el partido, acomodó 28 minutos casi, da la orden el árbitro, el centro del Pato Sánchez, ¡Gol! ¡Abel! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Apareció Abel Hernández después que peinara Raquel en el primer palo, y tocó la pelota a un costado del arquero, habrá que ver si el VAR no dice otra cosa, pero Abel tocó para marcar el segundo de Peñarol, el segundo personal, gran centro de Sánchez para poner el partido 2 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Hay un muy buen centro de Sánchez, que entró muy activo además en el partido, pero hay una excepcional peinada de Raquel, que es la que desacomoda toda la defensa, para que Abel Hernández entre y la empuje, en un momento bastante complicado, Peñarol saca dos de ventaja y respira. Y se le dibujó una sonrisa en la cara a la joya Abel Hernández, que señala a Jonathan Raquel, que es tuyo, tira su pasito, el 1-2 clásico, baila plena, y después se pone la pelota abajo de la panza, el gesto de que se viene un nuevo integrante en la familia de Abel Hernández, y la alegría ahí en el banco de suplentes de Peñarol, y la tranquilidad, un poquito al menos, para Alfredo Arias, para el técnico Brinegro. Gracias.